Buenas gente de Youtube, hoy en esta ocasión, les traigo un video tutorial, del Love Live School y Doll Festival All Stars, esta vez sobre como mejorar las skills de los personajes así que empezamos. En primer lugar, como las podemos subir de nivel, para ello nos dirigiremos al árbol de habilidades, y en este símbolo de brillo, podemos subir de nivel la skill principal de nuestro personaje, mientras que para subir la skill secundaria es en este símbolo. Actualmente solo puedo subir 2, para desbloquear el resto del árbol de habilidades, hay que idolizar mediante una carta repetida, o en esta opción utilizando emblemas. Ahora, si se dan cuenta hay ranuras de skill bloqueadas, para conseguir una es mediante esta opción. Una vez que esté desbloqueado la ranura aparecerá vacía. Para añadirle o cambiar una skill, haceremos lo siguiente. Nos dirigiremos a la opción del campo de entrenamiento de Skull e Dolls. Si quieren tener más posibilidades de que el personaje deseado aprenda una skill, les recomiendo utilizar los amuleto y colocar el personaje de líder. ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver, uno de los personajes ha aprendido una nueva habilidad. Si la ranura está vacía, se le añadirá la skill automáticamente o también podemos reemplazar por otra de manera manual. Existen diferentes tipos de rarezas de skill, así que para conseguir las mejores hay que ser persistente. ¡Gracias!